¿Qué pasa con los alumnos primarios y secundarios? Por primera vez los alumnos primarios y secundarios, los universitarios ya los veníamos haciendo años anteriores por cuestiones de que empiezan a tener las mesas en el mes de febrero y ahora por primera vez los alumnos primarios y secundarios también van a poder gozar del beneficio gratuito del boleto estudiantil gratuito, digamos, la subestudiantil gratuita, a partir de este primero de febrero. Es muy sencillo, todos los alumnos que ya el año pasado gozaron del beneficio, simplemente para renovar tienen que pasar por cualquier TAS, es decir, apoyar la tarjeta, ellos ya lo vienen haciendo hace bastante tiempo con nosotros, que fuimos los innovadores en esta modernización. Es automático, es decir, que tienen que apoyar en la TAS y esperar que el sistema operativice y le levanta el atributo. Es importantísimo que la SUE esté con saldo positivo, es decir, que no esté menos cero, que esté más de cero siempre y simplemente esos pasos. Para los alumnos que han perdido la tarjeta SUE o los que tengan que hacerse por primera vez, el trámite es el siguiente, ingresar a la página de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y una vez que ingresan, ir a completar el formulario de empadronamiento y con eso sacar un turno. Pueden elegir los turnos en el Palacio Municipal, en la Delegación 17 de Agosto, o San Martín, o Nicolini, cualquiera de ellas, lo que les quede más cerca de su domicilio, y ir con el turno allí, simplemente con una SUE nueva, con el formulario de empadronamiento completo, el DNI y la constancia de alumnos regular. Para los que han perdido, lo mismo sin el formulario de empadronamiento, pero con la denuncia de extravío. Simplemente eso. Recordemos que tenemos TAS diseminada por toda la ciudad, para cercanía a los vecinos, en la mayoría de las delegaciones municipales, como ser Pirayuí, como ser Barrio 17 de Agosto, Barrio Güemes, Mil Viviendas. Tenemos la mayoría de las delegaciones y en algunos SIC también las TAS para que puedan operativizar el atributo.